Ante la inseguridad social que persiste en el Estado, aunado a la incertidumbre laboral, el Consejo de Instituciones de Educación Superior Juvenil del Estado convoca a las conferencias magistrales con el lema Abriendo Caminos, en donde esperan recibir a cerca de 900 jóvenes. Hoy en día, teniendo en cuenta la situación que vivimos socialmente, en la que no es completamente seguro que, por ejemplo, consigas un empleo saliendo de la universidad dentro de Morelia. Sabemos que Morelia es una ciudad de estudiantes, sin embargo no está del todo industrializada para poder dar empleo a todos estos estudiantes y finalmente buscan oportunidades fuera incluso de la ciudad y a veces son personas que tienen las ganas y aparte son personas que luchan por buscar esa oportunidad, entonces las consideramos personas talentosas que se están saliendo de nuestro Estado. César Rico, presidente de este consejo, expresó que las conferencias pretenden generar un espacio de reflexión, despertar la conciencia de cada uno de los asistentes para encontrar alternativas para la juventud michoacana. ¿Qué más le preocupan a los jóvenes? Existe una preocupación también sobre todo por el futuro y en sí podemos ver que existe preocupación, por ejemplo, también en temas ambientales, los temas políticos, estamos ya muy cansados de algunas situaciones como se han dado, hace falta reformar las instituciones políticas y los jóvenes aquí pues tienen que tener la iniciativa por hacerlo. Estas conferencias se realizarán este 17 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Samuel Ramos. La entrada será libre y está abierta para jóvenes de todo el Estado. Con imágenes de Ulises Hurtado, Marily Mesa, Grupo Mármora Informa.